Esta escuela de artes y oficios Santa Lucía, aquí van a salir muchas emprendedoras y algunos de los que hoy se están graduando van a recibir un crédito productivo. Bueno, fue una experiencia maravillosa ya que aprendimos mucho de verdad, yo me preparé en repostería. Es una experiencia que uno ve porque uno tiene, uno puede, uno llora, uno se ríe, uno se distrae. Tomen la decisión de iniciarse, si no saben todo del todo, que se inscriban en estos cursos, que ahí las ayudan mucho. 250 personas por mes van a recibir capacitación en la escuela. Felicitaciones a todos ustedes, felicidad a toda nuestra comunidad, que Dios bendiga a los Valles del Tun, que Dios bendiga a nuestra Venezuela y sigamos adelante. ¡Arriba, miranda! ¡Gracias!